Hola, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarme el día de hoy. Desde DMA Global y en nombre de la Organización Internacional para las Migraciones, necesitamos tu ayuda para crear un conjunto de herramientas de formación que ayude a desarrollar y fortalecer las capacidades de las organizaciones de la diáspora en diversas competencias. Organizaciones de la diáspora, como la tuya, desempeñan un papel muy valioso, ya sea apoyando a la comunidad a nivel local, nacional o internacional, estableciendo asociaciones con los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, tanto en el país de origen como en el país de destino, y sobre todo, estableciendo canales de comunicación. Como parte de nuestro programa de Migración para el Desarrollo Sostenible, la OIM, el PNUD y la Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo han emprendido una nueva iniciativa para ayudar a reforzar las capacidades de las organizaciones de la diáspora. Aquí es donde entras tú. Nos dirigimos tanto a ti como a otros líderes de las organizaciones de la diáspora de todo el mundo para pedirles que reflexionen sobre el papel que desempeña su organización. Cuáles son sus metas y objetivos como organización de la diáspora se están logrando y, si no es así, cuáles son los retos a los que se enfrentan. Y lo más importante, qué tipo de apoyo en materia de formación y desarrollo de capacidades podría ayudar a tu organización a mejorar su eficacia. Con toda esta información, nuestro equipo se encargará de recopilar las formaciones existentes y desarrollará otras nuevas para satisfacer sus necesidades. Todo ello estará disponible en una plataforma en línea, fácil de navegar y de uso gratuito. Un espacio para los materiales de formación de la diáspora a nivel mundial. Esta plataforma mejorará el bienestar de las organizaciones de la diáspora como la tuya, la eficacia de las funciones que desempeñan y el bienestar de las personas a las que proporcionan servicios. Por favor, ayúdanos a hacerlo realidad y presta tu voz y tu experiencia. Te invitamos a que dediques los próximos 20 minutos a rellenar la siguiente encuesta en línea. Todas tus aportaciones y datos compartidos son confidenciales y se analizarán en su conjunto. Cumplimos la normativa general de protección de datos y no se compartirá ninguna información sin tu consentimiento. Además, se seleccionarán algunas organizaciones para participar en la versión piloto de la formación que se desarrolle. Si estás interesado en formar parte de esta iniciativa, por favor, déjanos tu dirección de correo electrónico al final de esta encuesta. En cualquier caso, compartiremos contigo la plataforma de formación una vez que esté finalizada. Muchas gracias por participar en esta encuesta y gracias especialmente por todo lo que aportas a tu comunidad de origen y de acogida como líder de la diáspora. Chao.